Yo siempre te amaré, entonces no me haces mal, no me haces mal en mí Nosotros somos un pacto de ilusión No déjame ver, no se sienten los dos Estoy aquí y siempre juro se acabó, entonces soy mirador, perdóname y pasamos ¿Quién lo sabe? Es que soy prisionero, perdóname juntos, por el destino que mora Abra el pecho, no me haces mal, no me haces mal, no me haces mal No se sienten los dos, no me haces mal No se sienten los dos, no me haces mal